Después de que fue ratificado como síndico de la quiebra de Altos Hornos de México, la iniciativa privada ya buscará reunirse en diciembre con Víctor Manuel Aguilera Gómez para que le rinda información sobre el panorama que existe en el proceso de subasta de la empresa, de si hay interesados o no en adquirir la empresa acerera. Esto lo dio a conocer Mario Coria Roel, quien es el presidente de Coparmex. Mario Coria Roel, presidente de Coparmex, dijo que la ratificación de Aguilera como síndico de la quiebra de AMSA era tan necesaria como en un momento lo fue la sentencia de quiebra de la siderúrgica local y ahora habrá que esperar los plazos legales. Vamos a buscar en los próximos días una reunión con el síndico ya instalado para que más o menos nos dé una idea del panorama de si ya hay interesados o no hay interesados y cómo van los avances. Por principio de cuentas se agradece, no esto de que ya se esté dando alguna información oficial, por ejemplo eso no sabíamos si lo habían ratificado o no y ahorita ya nos están diciendo que sí es Víctor Manuel Aguirre, el que de hecho crea la IP de Monclova. Claro, no, no, le da certeza al proceso y bueno habrá que esperarnos la reunión con él para que nos dé la pauta de los tiempos de lo que sigue. ¿Y ya te comunicas eso con él, aunque sea por mensaje o algo? Ya, 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 ya estamos en contacto y hay muy buena disponibilidad. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de apoyarlo, de apoyar en todo lo que él necesite en su estancia en Monclova para poder hacer esto más rápido. ¿Y cuándo se podrá dar esta reunión? No sé, espero la agenda de él y veo si podemos programar una reunión la próxima semana antes de que se acabe diciembre. ¿Ese proceso va a ser largo? Es irresponsable dar un número, no sabemos hasta no tener la reunión con él, no podemos saber en qué estatus está. Ya tiene algo avanzado de vistos, prospectos, etcétera. No hay muchos porque es irresponsable dar una cifra, un número, hay que esperar los tiempos. Pero entonces tú crees que si hay tiradores ya ahorita, él ya habló con ellos tal vez. Así es, exactamente. Hasta que tengamos información confiable y de buena fuente, no podemos dar una aclaración a ciegas. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.